La mujer preparada, luego con experiencia, y dos cosas que son muy importantes. Una, que viene desde jovencita luchando por la justicia, no es fifí, para que… Sí se entiende, ¿verdad? Ella siempre luchó por los pobres, por los necesitados, por las causas justas. Y lo otro que es muy importante, mucho, mucho, muy importante, porque el principal problema de México, no lo olvidemos, era la corrupción, no era la falta de presupuesto. Era el robo que se hacía del dinero del pueblo, porque el presupuesto no es dinero del gobierno, el presupuesto es dinero del pueblo. Y llegaban a robar, a saquear, y por eso no se hacía nada en beneficio del pueblo, solamente en beneficio de una minoría. Por eso lo más importante es la honestidad, y eso es lo que tiene también la presidenta. Cumple con los tres principios básicos de nuestro movimiento, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.